... ... ... ... ... ¡Opa! Perdona. Vale, vale, gracias. ¿Estamos haciendo un pequeño documental sobre Vivienda Andonosti? No, no siempre lo tengo. Vale. Si buscar Vivienda Andonosti fuera una peli, ¿qué tipo de peli sería? Pues igual aventurazco, eh igual. De miedo, de angustia, de... Bueno, sería una peli dura. Donosti es una ciudad cara, lo ha sido siempre. En la que comprar una casa era un sueño difícil. Hoy, con más especulación y la entrada de grandes fondos, ese sueño se ha convertido en una pesadilla. Hay niños en la casa. Ustedes se niegan a salir para desobedecer a la policía. ¿Qué animal serían los fondos de inversión que vienen a especular? El buitre. El buitre. Donosti es una presa fácil para este tipo de fondos. A la falta de leyes que protejan a los ciudadanos, se suma la pasividad de las instituciones. La tormenta perfecta ya está aquí. ¿Cómo podemos cuidarnos? En Viena, una capital vibrante, todo ciudadano que cobra menos de 53.000 euros al año, tiene el derecho a una vivienda de alquiler, a un precio razonable. Y así vive el 70% de la población. Si quieren y pueden, compran. Pero tienen asegurado el derecho a una vivienda, digna y de por vida. Aquí estamos a años luz del modelo vienés, en el que la vivienda es un derecho que se cumple. ¿Cómo podemos acortar esa distancia? Más cerca, en Barcelona, el gobierno municipal se ha marcado siete retos para intentar parecerse más a Viena. ¿Cuáles son los nuestros? ¿Verdad, por qué? 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 Resulta que los precios están el doble o el triple de lo que puedes disponer realmente. Y ya empiezas a buscar en barrios periféricos, lo que decía antes. Y ahí ya dices, bueno, en vez de dos baños, pues uno. En vez de con ascensor, ya subiré por las escaleras. Y aún así, te encuentras con precios que son un auténtico disparate. Súper complicada. Por precio, por calidad. Donosti sin Donostiarras no es una ciudad. Es otra cosa. Alquiler revisable en función a la renta de cada uno. Precio, gesto. Vivir aquí no es un capricho exquisito. Tiene que ser un derecho. Ese es nuestro desafío. No. 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 No.